¡Ándalo! ¡No hagas la mano! ¡Dale la vuelta y vuelve a pasar para arriba, Paco! Dale tú la vuelta al caballero para arriba, Adrián. Antes de llegar a eso, te vuelves. ¡Pita, pita, que es la que no se asusta! ¡Pita un poco! ¡Pita, pita! ¡Ahí! ¡Vuélvelo! Ponlo de lado. Y ahora, montalo a la Amazona. ¡Ándalo! ¡Los alé! ¡Los alé! ¡Los alé! ¡Los alé! ¡Los alé! ¡Dala vuelta! Vale, vuélvelo para acá, páralo, baja el pie del estribo y te baja. ¡Suéltate!